En el vídeo pasado teníamos este aparato que le había llamado un conmutador, que tenía unas clavijas especiales, de hecho se llaman escobillas, es el nombre formal, y son muy parecidas a las escobillas que se utilizan en este juego de los carritos, ¿cómo se llama? Así, de los carritos chocones, los carritos chocones. Entonces, déjame dibujar un carrito chocón, nada más por diversión, lo voy a pintar con color verde, entonces ahí está el carrito chocón, que parece un zapato, imagínate que tú estás ahí, ahí está, estás muy feliz, ¿va? Entonces las escobillas son estas mismas cosas que están en el extremo del carrito chocón y que hacen contacto con el techo para que pase una corriente hacia el carrito, eso tiene muchas utilidades porque permite que este carrito se mueva sin necesidad de que traiga una pila cargando, eso está padre porque si no sería muy latoso ponerle una pila a cada uno o una batería y sería muy peligroso. ¿Va? Pero bueno, nada más quería darte esto de la terminología, este es un conmutador, estas son escobillas y bueno, siempre es bueno poner como ejemplo a los carritos chocones, creo que hubiera sido bueno mencionarlos en mecánica clásica, pero bueno, regresando al problema. Entonces lo que te contaba es que utilizando la regla de la mano derecha, de nuevo teníamos un giro en esta dirección, ¿verdad? el campo magnético ejercía una fuerza aquí hacia adentro y de este lado hacia afuera, por lo tanto se creaba un torque y empezaba a girar y llegábamos a esta posición en donde ya lo marqué con colores, ¿verdad? Aquí tenemos el lado verde que es este lado de acá, quizás debería de pintarlo y aquí quedaría un poquito más largo, ¿no? Y de este lado tenemos el lado rosa, el lado rosa que llegó a esta posición. Entonces, bueno, imagínate, no sé, que este, o sea, si esta distancia es de r, entonces aquí está el eje y este lado está en r de profundidad y el lado morado está r así hacia afuera, r hacia ti. Pero bueno, lo que sucede en este momento es que nuestra parte de abajo del circuito pierde contacto con las escobillas, entonces en este momento no hay nada de corriente, estamos ahorrando un poquito de pila, ¿verdad? y lo que estamos haciendo es permitir que el momento angular haga que esto gire un poquito más, entonces va a seguir girando y va a seguir girando hasta que llegamos a una nueva posición, déjala pongo, entonces va a seguir girando hasta que llegamos a esta posición. Por aquí tenemos la parte de arriba, más o menos así, por ahí están las... las escobillas, aquí tenemos la pila, más, menos, y entonces ahora tenemos algo de... este estilo. Ahí está, estoy dibujando el circuito, aquí otra vez una escobilla, entonces ahora tenemos algo de este estilo, entonces ¿qué sucede en este momento? Pues otra vez el conmutador nos permite el flujo de corriente, pero como aquí sigue siendo más y aquí menos, la corriente sigue yendo así, ¿va? sigue yendo en esta dirección. Pero ahora ¿qué lado es? ¿Cuál lado? Pues ve, o sea, este de acá que era el lado derecho, ahora se convierte en el lado izquierdo porque dio media vuelta el circuito, entonces llegó hasta acá y el lado izquierdo ahora es el lado derecho, se convierte en este lado verde, ¿va? Y entonces yo digo que ahora sí van a pasar cosas padres, porque mira, aquí hay algo interesante. Antes, lo que sucedía cuando dábamos una vuelta de 180 grados, es que la corriente pues seguía fluyendo, digamos, primero pasando por el verde y luego por el morado, entonces lo... o sea, la cosa esa que teníamos antes no rotaba, nada más oscilaba, así como que se volteaba para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Y entonces eso estaba útil para, no sé, digamos, voltear tortillas, pero no estaba útil para hacer un motor. ¿Ahora qué pasa? Pues ahora, al conectarlo así con estas clavijas, con estas escobillas, tenemos que la corriente sigue yendo, primero pasando por el lado izquierdo, que ahora es el morado, y luego por el lado derecho, que ahora es el verde. Entonces otra vez tenemos, usando la regla de la mano derecha, que aquí, esta cosa ahora está... bueno, este campo magnético, ahora está ejerciendo una fuerza así, hacia adentro y del lado derecho, ahora ejerce una fuerza hacia afuera y por lo tanto, tenemos un torque en la misma dirección que lo teníamos desde el principio. Otra vez estamos girando así, volvemos a la posición inicial y por lo tanto, va a seguir pasando esto de que giramos en este sentido. Bueno, creo que hacer círculos no ayuda mucho en la pantalla, pero se entiende, ¿verdad? Más o menos, aquí sale y aquí entra. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, logramos crear un motor eléctrico. Eso está súper padre, ¿vale? Entonces, ¿cómo fue la idea? Teníamos este circuito de acá, teníamos un campo magnético, lo que hicimos fue crear un conmutador que corta la corriente al llegar a los 90 grados a través de unas escobillas especiales y eso lo que logra hacer es que cuando lleguemos a esta posición, la corriente se invierte en el sentido de que ahora pasa primero en vez de por este y luego por este, primero por este y luego por este. Entonces eso logra hacer que del lado izquierdo siempre, siempre entre la fuerza y del lado derecho siempre salga y siga girando. Y entonces con esto ya podemos poner una rueda aquí y hacer girar un coche o podemos poner unas aspas y tener una licuadora. Vaya, esto está padrísimo, ¿va? Entonces esto de acá es el principio básico de un motor eléctrico y casi todos los motores eléctricos funcionan así. En realidad hay otras formas de arreglar el problema, ¿sí? Por ejemplo, podríamos, no sé, a lo mejor apagar el campo magnético y esperar hasta que gire toda la vuelta completa. Eso podría ser una opción, pero se enredan los cables, podríamos tener problemas o bien podríamos cambiar la dirección del campo magnético o no sé, a lo mejor hacer algún otro invento para cambiar la dirección que no sean precisamente escobillas. Pero bueno, esas ya son modificaciones. Esto de acá es la idea así más básica, es algo muy sencillo y creo que da la idea general de cómo funcionan los motores eléctricos. Ya después podemos construir sobre esta idea sencilla, meter la innovación, hacerlo más eficiente y bueno, crear muchísimo valor en el mundo. Pero bueno, no está padre esto, está padrísimo, ¿no? Es súper padre poder ver que algo de física pues nos ayuda para hacer algo útil.